Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Los movimientos planetarios son fenómenos naturales que tienen una gran conexión con los seres humanos por medio de la astrología. El próximo 26 de julio se llevará a cabo Mercurio Retrógado, un fenómeno que, de acuerdo a la astrología, es el periodo en el que la comunicación, los viaje, y la tecnología pasa por una serie de colapsos graves. Esto también afectará directamente a algunas criaturas del Zodíaco y hoy te daremos a conocer de quiénes se trata. Sagitario Mercurio Retrógrado puede ser un fenómeno temido por muchos ya que algunos astrólogos aseguran que los seres humanos se entregan por completo al universo. Esto es mucho más marcado en las personas nacidas bajo el signo de Sagitario, ya que son seres más espirituales que el resto. Los y las Sagitario estarán mucho más sensibles a cualquier tema en el que estén involucrados los sentimientos, por lo que es probable que tengas ciertas diferencias constantes con tu pareja, familiares o amigos. Trata de controlar tus emociones y aprovecha todas las energías que Mercurio pondrá en ti. Un Splash para ti el movimiento de Mercurio será muy benéfico, ya que abrirá nuevas formas y panoramas en tu mente con lo cual podrá resolver tus problemas que venían conflictuando tu vida desde hace mucho tiempo. El planeta Mercurio permitirá a tu signo absorber nuevas energías para renovar tu resolución en cuanto a tu bienestar emocional. Aprovecha las energías durante este 26 de julio lo más que puedas, aplícalo a tu vida de una manera positiva. Pon punto final a esos proyectos que has dejado incompletos para poder iniciar con algo nuevo de manera íntegra, esto te ayudará a estabilizar tus finanzas y tu bienestar espiritual. Lee también, la razón por la que aún no has superado a tu ex, según tu signo del zodíaco Mercurio y la luna de sangre, junto con su eclipse lunar total que presenciaremos un día después de Mercurio retrógrado, 26 de julio, eclipse de luna, 27 de julio, te enviarán energías suficientes para que materialices todo aquello que has imaginado en cuanto a proyectos y vida amorosa. Si bien es cierto que la luna de sangre del 27 de julio podría bajar tus energías, lo cierto es que a Leo Mercurio retrógrado te brindará lo necesario para que estés preparado y canalices las energías a tu favor. Así que atento porque es muy probable que las cosas salgan tal como las has planeado desde hace mucho tiempo, no desperdicies esta oportunidad planetaria. Lee también, lo bueno, lo malo y lo peor de cada signos del zodíaco Mercurio retrógrado Astrología Movimientos planetarios Eclipse luna llena Julio de 2018 Eclipse lunar más largo del siglo XX Signos del Zodíaco